Con una intervención artística ubicada en el Boulevard del Río, se conmemoró el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Siniestros Viales, un emotivo homenaje regional liderado por Viral Strategies que hace parte de la iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial. Bueno, las Naciones Unidas cada año determina en noviembre un día en el cual se conmemoran las muertes. Cada 24 segundos en el mundo muere una persona. En Cali, cada 28 horas muere una persona relacionada con un incidente vial. Esta gigantografía que hemos instalado hoy representa a esas 309 personas. Hemos hecho un homenaje a ellos. Con velas y flores blancas, diferentes funcionarios públicos y familiares de víctimas fatales de siniestros viales conocieron la nueva campaña de seguridad vial de la Alcaldía de Cali, enfocada en el exceso de velocidad, el principal factor de riesgo en la vía. El llamado es por las muertes que se producen, sino también por carga de la enfermedad y el nivel de discapacidad ante un accidente de tránsito. También tenemos alrededor de un 10 a un 15% de personas que se accidentan que pueden quedar con lesiones que son para toda la vida y pueden generar algún tipo de discapacidad. Por su parte, los familiares de las víctimas de siniestros viales, con nostalgia, hicieron un llamado a los ciudadanos a que adopten mejores comportamientos en la vía. Si suena un poco egoísta, que al momento en que tomen el volante, una moto, el vehículo, lo que sea, piensen en sí mismos, en que hay personas que los quieren, que los están esperando en su casa.